¡Suscríbete! Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito, tú puedes brincar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Más para adelante y luego vas para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás ¿Con quién brincarás? Aunque si es tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Gira si gira, siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito, tú puedes brincar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!